Para el PP existen tres puntos clave que el Gobierno local debe reconsiderar en el documento antes de su aprobación definitiva. Por un lado el sistema de pago a Acuanorte, la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que ejecutará las obras de abastecimiento en el municipio. Lo que sí está claro es que para haber cambiado el criterio en este convenio sobre, en vez de aportaciones anuales, en cuatro aportaciones, pagar mediante tasas durante 25 años con sus correspondientes intereses las cuantías de las aportaciones a esta infraestructura por parte del Ayuntamiento de Orense, primero, el alcalde no está autorizado a hacerlo, no es el órgano competente. El órgano competente donde se tenía que haber llevado a esto es al Pleno. Había que haberle pedido autorización a la Asunta de Galicia y entonces lo pudieron haber hecho. Como no lo hicieron, aquí hay una serie de actos administrativos que tienen consecuencias en el presupuesto que son ilegales y que permiten la impugnación del presupuesto. Por otro lado, el PP exige al Gobierno local que incluya el 100% del gasto previsto para vacantes de personal. Según Javier Rodríguez Novoa, solo se contempla el 26,37%. Los populares también creen que la cifra de casi 5 millones de euros por ingresos de urbanismo no es realista dada la situación del mercado inmobiliario.